El municipio de Playas de Rosarito inició el proceso de transición de poderes municipales con la firma de un convenio en donde el alcalde Silvano Abarca Maclis ofreció entregar cuentas claras. Pero si cuentas claras y una administración estable en sus finanzas, pues ya no se puede dar más. Abarca Maclis dio a conocer el despido anticipado de 100 empleados de distintas áreas de la Administración Pública Municipal con el propósito de generar ahorros para sanear las finanzas municipales. No, es reducción de empleados, de número de personal, hasta en un 10% para ir ahorrando. Entonces lo que no gastemos en empleados será un 10% más para salir más o menos avante. Para no entregar un gobierno con las cajas registradoras volteadas como a mí me las dejaron y tiradas en el piso. No, así tenemos que entregar lo mejor posible, lo más saneado. Por su parte, la alcaldesa electa Mirna Rincón Vargas informó que paralelo al proceso de transición se realizarán consultas públicas para elaborar con antelación un plan estratégico que permita dar resultados desde el inicio de su gestión el 1 de diciembre próximo. El inicio con el cual vamos a estar trabajando los equipos de transición para poder estar en contacto muy directo con los trabajos que se han venido realizando y de allí también unas consultas que tenemos planeadas antes del inicio del gobierno del día primero y poder tener toda la información necesaria para tener este plan de trabajo y plan de gobierno también muy claro, muy preciso para iniciar desde el 1 de diciembre ya trabajando ya con hechos que es lo que espera la ciudadanía. Rincón Vargas dio a conocer que el proceso de transición estará encabezada por el síndico electo Miguel Vila y el coordinador del equipo de transición Raúl Aragón Castro. En Rosarito, Unidad de Informa, Santiago Flores.